5, 4, 3, 2... Bueno amigos, ya estuvimos escuchando un poquito de la historia de la maestra Magdalena Hidalgo. Ella también nos tiene una gran noticia porque tiene unas obras que están presentando en el Teatro Exvalanque. Pero que mejor que sea ella la que nos platique un poquito de esta gran puesta en escena.